¡Gracias! Los sabios, poemas y lenguas, culturas se funden en una canción Un canto de paz, un grito de amor, desde este lugar, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este lugar, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Cantan los sabios, poemas y lenguas, culturas se funden en una canción Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá Un canto de paz, un grito de amor, desde este rincón que va más allá ¡Gracias a Dios! ¡En las dos de vos!